Infórmate, Mijín. ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de John Valverde, dejó al campo por hacer videos. Qué lindo paisaje por Dios, belleza de páramo. Buenas tardes, amigos, que tengan una bonita y hermosa tarde. John Valverde, como siempre ha estado en activo, y es porque después de sus vacaciones, ya le tocó visitar a su odontólogo, para continuar con su tratamiento de blanqueamiento y diseño de sonrisa. Y ahorita sentí el verdadero dolor al momento de probar agua helada. Bueno, estaba lavándome los dientes, ¿no? Qué bestia, me hizo saltar un ratito. Para quienes han pasado por ese tratamiento, comprenderán las molestias y el dolor que se siente. Pobrecito John. Así que confírenme ahí. Cuéntenos sus anécdotas, los que han hecho ese tratamiento. Después de los brackets, ahora ando colocándome estos retenedores. Bueno, no son retenedores. El doctor me dijo que son alineadores, porque aún mueven los dientes. Todavía me están acomodando y ayer me... ¿Quiere quedar más guapo para Eli? Ja, ja. Esperemos que su tratamiento de tan largo tiempo valga la pena. Pero bueno, uno ya está hecho al dolor y se aguanta. Y sí me dificultan un poco en hablar. Por eso es que a veces... En videos casi siempre salgo con estos. En los últimos videos salí. Y por eso es que estoy medio tartoso, tartoso. Ja, ja. La verdad es que no hay mucha diferencia, ya que durante todo este tiempo no hemos escuchado hablar así. ¿O será que ya estamos acostumbrados? Siempre admiro y respeto a las personas que trabajan así, en el campo. Y en pleno solazo. Por allá también estaban deservando papas o habas parece. John Valverde, durante toda su niñez, ha vivido y trabajado en las labores del campo, y comprende muy bien a las personitas que trabajar en el campo, ya que el dolado que haces es demasiado, y mil respetos para quienes se dedican a eso. Ahora que ando creando contenido, he dejado digamos de un 60 a 70% la vida del campo. Desde que ya depende económicamente de sus videos, ya ha dejado a un lado el campo, ahora se dedica únicamente a componer sus canciones, grabar contenido para sus seguidores, también a mantenerlos informados, a través de sus historias. ¿En qué estaba? Ya me acordé lo que les estaba contando. Desde que me hice creador de contenido, sí he dejado bastante la vida del campo. Aunque siente un poco de pena, Alberto ya no ha deservado papas. Mientras que las de su madre y el resto de su familia, siguen en el campo, trabajando muy bien. Tiene que ver si le cojo, si le cojo. Antes mis manos eran callosas, todo. Ahora ve, manos de princesa. Vean nomás como ha cambiado, de tener sus manos así, a tener unas manos limpiecitas. Su trabajo es distinto, pero es honesto y se gana la vida él solo, haciendo lo que más le gusta. Vayan amigos, vayan a mi último post de Instagram. Les tengo una noticia tremenda, carajo. Vayan ahí, leerán la descripción. ¿Cómo están amigos que tengan un bonito y hermoso día? John Valverde, en un nuevo día, anda reportándose desde la bella provincia de Chimborazo. De Chimborazo. Vean nomás el majestuoso ahí. Despejadito y... Admirando el majestuoso volcán. Una belleza que tiene mi país. Recorriendo los bellos paisajes, de nuestro querido Ecuador. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejar tu like.